Y hoy continuamos con nuestros recorridos por villas modelo de proyectos en Punta Cana. Así que prepárate para lo que vas a ver. Señores, preparen sus ojos para ver este espectáculo. Yo quedé, oh, wow, wow, wow. Qué villa, señores. Ustedes saben que estoy haciendo un recorrido por diferentes villas para que ustedes, nuestros clientes, puedan apreciar las diferentes opciones que tenemos disponibles en el mercado. Importante resaltar, este proyecto es la cuarta etapa de este proyecto. Y lo que más me gusta es que cada vez, o sea, en cada etapa nueva ha ido mejorando. Hoy estoy presentando la villa que es la tipo L, que tiene tres habitaciones con cuarto de servicio. Señores, ideal para familias que están buscando una opción para retiro, rentabilidad siempre, señores, también, porque a medida que tengo mayor posibilidad de cantidad de huéspedes, obviamente, mayor rentabilidad es. Señores, pero aquí es que me voy extendiendo. Vengan a ver conmigo los detalles de esta villa. Aquí estamos en la primera planta. Señores, aquí es un espectáculo. Es un espectáculo. Yo ni sé, ni siquiera sé por dónde empezar. Ya entrando en materia, señores. Lo primero que quiero mostrarles, señores, es este elegante hall de entrada, señores, con un espacio de doble altura que le da una elegancia sumamente importante, ¿verdad? Porque ahí se van acabando las palabras. Y aquí, entonces, entro directamente a la parte de la sala, que tengo tremendo espacio. Y ya aquí a mi derecha tengo la parte del baño de visitas. Puntos importantes a resaltar. Señores, de entrada, la villa, como te da la bienvenida, y forma parte del diseño, el protagonismo que tiene la escalera. Y fíjense qué hermosura la idea de tú colocar un jardín interior, que da también una sensación así al trópico muy, muy, muy bueno. Y, señores, de la parte que más me gustaron de esta villa fue este espacio, señores, de comedor, porque aprovecharon y colocaron la parte también de doble altura. Y le da un espacio que se siente muy amplio y muy elegante. Y ustedes saben que yo soy débil con la parte de las cocinas, señores, y con todo lo que tengan que ver con las islas. Porque ustedes saben que yo soy de la que me siento de este lado, ¿verdad? Y apoyo al que esté aquí cocinando. Y en este caso, señores, tenemos una isla, señores, con un tope en cuarzo, con cascada de ambos lados, señores. Muy, muy elegante también, señores. Las terminaciones, señores, de la parte de lo que es grifería, tanto en los baños, que lo vamos a ver en pantalla, y también lo que es la parte de lavado, súper, súper de buena calidad. Aquí, señores, vamos a pasar para acá, para que ustedes vean. Tengo muy buen espacio de cuarto de servicio, área de lavado sumamente grande. Y la parte del baño del cuarto de servicio, señores, mucho espacio. Muchas personas lo que eligen este espacio para, como lo van a lo mejor a utilizar, alguna persona que duerma en la casa. A lo mejor lo utilizan para guardar cosas. Y ya cuando está, entonces, rentándose perfectamente. Dejan todo a sus pertenencias personales ahí cerrado con llave. Vengan a ver, señores, aquí. Porque no, no, no. Espérate, que ya me voy perdiendo aquí. Vengan a ver qué belleza aquí. Fíjense para acá. Vengan a ver, vengan, vengan a ver, vengan. Señores, qué espectacular patio, señores. Qué piscina. Ay, 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 ay. No, 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 no. Qué ricura. Esto de verdad que invita, señores, a tú meterte. Ay, señorita, cómo me gusta. Tibia, tibia, tibia. Qué chulo, qué bella. Espectacular. Señores, un espacio es de terraza que te permite tanto como tener espacios de solarium como tú tener espacios de sombra. Que, señores, bueno, yo soy de la que vengo bronceada de nacimiento, ¿verdad? Aprecio los espacios de sombra. Vengan a ver para acá, señores, que entonces, en la primera planta tenemos una habitación con su baño. Está súper bien diseñado y con muy buen espacio. Ay, qué rico, señores. Esta aquí se siente rico así, me encanta, me encanta. Entonces, en esta habitación, en el primer piso, tengo baño completo con ducha. Y también tengo el espacio de walking closet que tiene un espacio bueno. Hay otros que tienen un espacio más grande. Ustedes saben que yo soy amante de espacios de walking closet grandes. Pero ahí arriba le tengo la sorpresa. Ahí arriba sí está. Vengan conmigo. Vamos para acá arriba. La parte, señores, igual aquí, la doble altura. Mucha entrada de luz, señores. Aquí no hay una sola lámpara prendida. Bueno, la del gol de entrada está prendida. Pero no hay una sola lámpara prendida. Y fíjense la cantidad de luz que tengo aquí. Señores, miren qué hermoso y qué acogedor, family. La verdad es que quien lo decoró, de verdad que tuvo muy buen gusto. Me ha encantado la decoración de esta casa. Y próximamente vamos a tener entonces una entrevista con esta persona que estuvo decorando la casa. Para que ustedes también, aquellas personas que han invertido, tengan opciones de personas que, si les gustan estos estilos, se los pueda replicar. Pero obviamente a su estilo. Entonces, este es mi espacio de family, señores. Súmeramente elegante. Toda la casa hace una L. Entonces, en la L completa tengo toda la parte de los ventanales de piso a techo. Lo cual, vos les digo, da muchísima luz por toda la casa. Y tengo la parte del balcón en L. Que lo tengo ya mirando hacia el patio interno. Ya aquí les muestro una habitación secundaria. Muy buen espacio. Igual que la anterior. Con su espacio de baño y su espacio de walk-in closet. Y como siempre, señores. La master room se la tengo que dejar para el final, señores. Para que se queden ahí. Para que se queden ahí. Viendo hasta el final. Este espectacular villa. Caminen a ver. Vengan a ver. Vengan a ver. Vengan a ver. Vengan a ver este master room. Ay, 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 ay. Miren qué belleza del master room, señores. Espectacular. Y este sí tiene un closet grande. Este sí. Estos sí son los walk-in closet que a mí me gustan. Este sí. Me quepan muchas cosas. Sí que me gustan. Uno tiene de... No sé por qué uno como mujer siempre se enamora de los espacios así. Que quepan muchas ropas, muchas carteras, muchos zapatos. Me encanta. Y el buen espacio de baño también que tenemos. Entonces, recapitulando, señores. Esta villa cuenta con 183 metros de construcción y tiene aproximadamente 260 metros los solares. Hay otros solares que son un poquito más grandes. Si usted quiere más informaciones de esta o de cualquier otra villa que se encuentre en la zona de Punta Cana, solamente contacte a cualquiera de nuestros asesores. Soy Giselle Ventura del equipo de oferta inmobiliaria RD. ¡Suscríbete al canal!